Tú, pa' mí eres, eres un pasatiempo de mi niña y duele Acabalgando el tiempo y mi niña se pierde y tú ya no duele Tú, pa' mí eres, eres un pasatiempo de mi niña y duele Acabalgando el tiempo y mi niña se pierde y tú ya no duele Tú, pa' mí eres, eres un pasatiempo de mi niña y duele Acabalgando el tiempo y mi niña se pierde y tú ya no duele Con seramos nula Número Resultado Resultado